Música Que onda gamers como estan Yo soy Vio Rockstar y nuevamente compartiéndoles Un gameplay mas en mi canal Sean todos bienvenidos espero que se la esten pasando Super chido el dia de hoy Y bien vamos a continuar con lo que es El juego de Gears Pop Que hasta el momento ya no puedo declarar Adicto a este jueguito Y pues revisar O jugar lo que es este El modo Campo de entrenamiento a ver que tal nos va O de que va porque no No lo he jugado Vamos a ver que show Dice completar los desafios tácticos Para ganar premios y aprender nuevas estrategias Premio Mil monedas Captura de cobertura, captura filas de cobertura Para ampliar tu zona de despliegue A luchar vamos Vamos a enfrentaros con el general Ram A ver No había jugado este modo Y creo que ya es momento Porque Solo me he enfocado en el modo confrontación Como ven ya soy nivel 6 Pero bueno Vamos a ver lo que nos dice aquí El general Ram Despliega tropas para capturar cobertura Y ampliar tu zona de despliegue Bien Vamos a poner esa carmine Poner otro carmine de este lado Vamos a poner un drone locust de este lado Se me acompaña con otro drone locust A ver si subo tanto el vol No se escucha nada Ya está Dos kates Vamos a poner otro Lancer carmine por aquí Seguirá con kate Para que Distraiga tantito por ahí ¿Dónde? 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 Tengo que capturar todos Ya no me acuerdo Si tengo que capturar todos Bien, 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 bien Ya está Hijo de su madre Me la ganó ¿Saben qué? Va a estar muy cabrón Hijo de la mierda Vamos a utilizar a Marcos mejor Oh, qué pendejada hice aquí Bueno Ahí está Tengo una idea Voy a utilizar a Marcos en un solo lugar Y en los otros dos lados voy a utilizar a los Lancer Gears y a los demás A ver A ver, a ver, a ver Ah, no mames De un chingadazo me lo mató Verga, güey Queda un minuto, güey No sé si tengo que estar capturando todas las malditas coberturas Pero Si no nos chingan Mátalo, mátalo, mátalo Bien Bien, 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 bien Ya está, ya está, ya está Vamos, 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 vamos Antes de que Capturen el último, capturen el último Capturen el último Y que los maten Si no Vamos, no te mueras, no te mueras, no te mueras Vamos, vamos, captura el último Captúralo Captúralo, 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 captúralo Bien Ahora sí Chinga No, 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 vamos A huevo, chingada madre Todos capturados Creo que sí No, no, nos faltó una Vale, verga, güey Bueno A ver si nos dieron Las recompensas de hacer las capturas Ah, sí, sí nos las dieron Mil monedas Perfecto Pues bien No está nada mal A ver qué sigue No sé si sea todo lo que Tenemos que jugar en el modo Completo De campo de entrenamiento Desbloqueada Ok Policía no necesita de monedas Vamos a ver si podemos jugar otra más Desafíos tácticos Luchar Ok, ya está la cobertura Premio 5 cristales Apoyo a los tanques Despliega pastores Detrás de los tanques Para infligir El máximo daño Pues vamos a ver Son consejos Que nos pueden servir Para la hora de Juego en línea Y obviamente Yo no me fui directamente A los consejos Me fui directamente A la batalla en línea Con Los jugadores Y pues sí Es un poquito complicado Esto creo que sí Nos puede servir De mucho Para Pues mejorar Nuestras tácticas Y se despliega Tropas frágiles Como los pastores Detrás de los tanques Poderosos Como Kohl O un Bokcher Para destruir tropas Y puesto de avanzada Ok O sea Esos son los tanques Kohl y un Bokcher A ver si entendí bien Si no Este Por aquí Un Kohl Vaya Vaya No me la sabía Esa Me iba a intentar Con Hijo Se me adelantó Mucho Kohl Vamos a esperar Hasta que cargue Seis Ponemos a Kohl Y a los Estos güeyes A ver A ver Si sirve Esa estrategia Perdón Estuvo mejor Creo que El del Bokcher Con Estas madres De los Divis A ver Ponemos Al Bokcher Y a los tres Divis Lento Pero Seguro Chihuahuas A ver Vamos a un Kohl Y las tropas Divis Bien 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 Es que avanza muy rápido Kohl Deja muy atrás A los A los Divis Bien Yo creo que era así ¿No? Porque no creo que fuera al revés A ver Vamos a intentar Al revés Ahora Ponemos los Pastores Y ponemos al tanque Creo que tiene que ser así Supongo que a ver Espero que sea así A la madre A la madre ¿Qué era al revés? Vale Verga Se me olvida Noto si es el revés Wey A ver A ver No vamos a llegar A destruirlo Estamos Cargando Para que llegue Pues la ganamos A ver si nos dan Nuestras monedas No sé si hice bien O hice mal Creo que no No Ah si Si nos los dieron Cinco cristales Bien Y a menos Llegamos a los Quinientos cristales Muy bien No está nada mal A ver Ay Dios mío Misión de campo De entrenamiento Desbloqueada Pues creo que estaba bien Ok Aquí vamos a bajarla Tandito Ahí está Vamos a buscar Otro campo De entrenamiento Ya está El siguiente premio Son mil monedas más Sorpresa de Boxer Ponte a cubierto Y prepara un ataque Sorpresa de Boxer Ok Punta a cubierto Y prepara un ataque Ok ya entendí Otra estrategia Esa no me la sabía El de los El de cubrir Los tanques Eso está Era nuevo Para mí No había implementado Ese Esa táctica Pero a medida Como vamos Aprendiendo En campos De entrenamiento Pues vamos Mejorando Nuestra estrategia A la hora De que podamos Jugar en línea Con otros Captura filas De cobertura Y despliega Unboxer Cerca de los puestos De avanzada Enemigos Ok O sea Tiene que estar Cerca de ellos Entonces lo primero Sería estratégicamente Es capturar Son zonas Este De coberturas Primero Y avanzar hasta Llegar hasta El fondo De Vamos a poner Otra patrulla Otra patrulla De este lado Ponemos otro Jir por aquí Sintiendo La Dinámica Ponemos Otra patrulla De este lado Ponemos Otra jir De este lado Ponemos Otra jir De este lado Ponemos Otra patrulla De este lado Ponemos Otra jir De este lado Ponemos Otra jir De este lado Ahí está Ahí está Ahí está Ahora creo que Es hora de Echar el Vulture ¿No? Vamos a ver Captura Vulture 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 Híjoles Creo que Aquí Si me falló Tiene que estar Capturado En la otra zona Vamos a poner Otro por aquí Ah madre Cuánto baja Este cabrón A ver Hijo De su madre A ver Este col Baja un chingo Con esa escopeta La mierda Ya me quitaron Otra cobertura A ver Algo estamos Haciendo mal Ponemos esto Ponemos este lado Ahí está Ponemos este lado Ponemos otro De este lado Ponemos otro De este lado Con tres No vas a poder Con tres No A la mierda Si pudo con los tres Hijo de su madre No wey Está muy cabrón Está Muy cabrón A ver ¿Qué plan sería? Venga Solamente que me enfoque En un solo punto Vamos a buscarnos De este lado No tengo mucho tiempo A ver Captura 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 Vamos 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 Capturen 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 Carajo No mames Cabrón Puedo No mames Puedo Hijo de su madre Creo que no me van a dar esa madre A ver Pues vamos a ver Así Si no los dio Sí como que una vez Nada más lo hice Una vez Nada más Ya está Pues está bien esto De los campos de entrenamiento Si te da como que Un poquito más de De cabecita Ya Ya que muchos Nada más lanzamos A lo wey Pero este Este Si como que te hace pensar Un poquito más La situación De forma estratégica Para mejorar tus habilidades En este tipo de De juegos A ver Vamos a ver ¿Cuál es el siguiente? Campo de entrenamiento Premio Cinco cristales Granada Usa proyectiles Para derrotar A las tropas enemigas En cualquier lugar Del campo de batalla No está tan complicado Este Este Se ve que está Más sencillo Y eso ya Era lo más obvio En eso Si lo había aplicado Mucho en la En el juego en línea Así podemos acabar Con todas las listas Del campo de entrenamiento Usa granadas De herramientación Para derrotar A las tropas enemigas Y proteger A tu Voucher Bien Ah Son un chingo De granadas What the fuck Se la vio esta madre Bueno Ok Creo que es Es que esta madre Se la vio A ver Bien Bien el blanco Lo malo es que aquí No tengo para capturar A ver Primero Lanzaremos el Butcher A este lado Y después Con las granadas Vamos a irlo protegiendo Vamos 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 Hijo de esa madre A ver Primero estos dos Bien Vamos Butcher Avanza 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 Vamos 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 Estas granadas Se cuestan que carguen Es que no estaban tan difíciles de cargar Otro Boxer De este lado Deberíamos irlo cubriendo con las granadas A ver Otra tropa De este lado Bien Hijo de esa madre Hay un tropas de ahí arriba A ver Vamos 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 aquí Uf Se está poniendo un poquito pesados estos güeyes Estos malditos Creo que con esto podemos ganar Creo que con esto podemos ganar Hijo de esa madre No me da puto Bien A ver Que vas a poner Está mi pinche Boxer Vamos 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 Tú puedes Tomala Bien Vamos a poner otro Boxer De este lado Hijo de esa madre A ver si me da tiempo Vamos 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 Bien Vamos Vamos Ahí está Y dos menos Ahí está Bueno Supongo que logramos el objetivo Vamos a ver Victoria Aunque no nos estamos llevando los El 3 a 0 Pero pues ni modo Se acuerdan los desafíos que nos piden A huevo 5 cristales más Muy bien No sé cuántos desafíos sean Voy a hacer lo posible que lleguen Que sean los 25 minutos del video Para Pues ir Este Completando cada desafío que nos pide el campo de entrenamiento Vamos a ver Cuántos desafíos nos hacen falta Bien Ok No nos avisó nada de desbloqueo Creo que aquí ya no nos van a desbloquear más A ver Vamos a ver Ok Si Si podemos desbloquear otro Usa Uso de las habilidades Usa la habilidad de carga de Clayton Para devastar a los enemigos Esta vez ya me lo sé Pero Pues no está nada mal Obtener mil monedas más Está perfecto esto Esta si es habilidad especial De Clayton Está muy cabrona Los recomiendo mucho Lo que es el Clayton Karma Y Marcus Fenix Son los dos Fañan juntos Hacen un desmadre La neta Son Uno de los personajes más poderosos De De este juego Son creo que épicos Los dos Ok Vamos a ver Despliega Clayton Y toca su engranaje naranja Cuando esté completamente cargado Para usar su habilidad de disparo De escopeta Más dicho De recortada En las tropas Y puestos de avanzada De los enemigos Cercanos Eso ya me lo sé Uf Hizo muchos Clayton Vamos a poner uno acá Ya también me gustó su habilidad Está muy chingona Aquí Tómala Pum Así no me lo matan Y puedo activar otra habilidad Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tomala Híjoles No Bueno, a ver si llega Tomala, cabrón A ver, vamos a hacer esto Quiero poner dos de el mismo lado A ver si viene el otro Vamos, vamos, vamos No Es que este pinche habilidad Está muy pinche rota Venga, venga, venga ¿Cuándo vamos a hacer de ahí? Tómala Tómala No más Venga, mira ¿Cuánto bajó? Buena Hijo, si se lo chingo Buena, güey Ahora esta habilidad Ahora esta habilidad no la utilizamos hasta secarnos con Ram A ver cuánto le hace de daño Tómala Híjoles Nosotros acabamos de salir del otro lado Sí, creo que sí vamos a lograr ganar esta Pues con estos dos güeyes Sí Tienen mucha potencia Y lo vamos a obtener el 3-0 A ver Vamos a esperar a que carguen los dos Claytons Para echar dos juntitos A ver qué hacen Ya sé qué lado ocupar este Dos lados A ver Para evitar estos cabrones Muérete, cabrón No, es dos Una verga, güey Con esto creo que vamos a tener que Vamos a poner uno de este lado Para cuidar Ya los dos activos Tómala Y tómala Tómala No, cabrón Es una verga, güey Tómala, cabrón Tómala, güey No, sí, güey Está rotísimo este pinche Clayton, cabrón Bien Mi moneda es perfecta Pues vamos a la siguiente Vamos a ver cuál es la siguiente Táctica de campos de entrenamiento Uf, ya tenemos 5 mil monedas Perfecto A ver Desafíos tácticos Ya están todos en palomitas ¿Cuál falta? Este sería el último Creo yo Tácticas de Kate Usa la velocidad de Kate Para atacar Furtivamente Los puestos de avanzada Enemigos Vamos a ver Creo que como Esto queda muy adaptable Al video Ya vamos a cumplir Los 25 minutos Y creo que con esta última Táctica Este Podemos cumplir En buen tiempo Ok Dice El éxito puede ser oportunista Usa Kate Cuando quede vulnerable A un ataque En el carril opuesto Parece sencillo Pero a ver Vamos a intentar Hacer un escuadrón así Es que él corre muchísimo Kate Ok Creo que ya entendí Vamos a despejar primero No mames cabrón Aguantan un putero A ver Vamos a poner un code Aguantan ojo Oye, no, 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 no Hijo de su madre No, 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 no No me jodas ahorita Bien, vamos a poner aquí de este lado Ya tenemos a alguien que nos cubra de este lado derecho Ahora a la izquierda tengo que poner una defensa Vamos Kate, vamos Kate Ataca, 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 ataca Vamos a poner un Kou Perfecto, güey Perfecto Vamos, vamos, vamos Ponemos un toque de Divis de este lado Ponemos a la Kate Ya tenemos tres robots Adelantito que nos cuida Vamos Kate, vamos, vamos Necesitamos una defensa de este lado Divis haga su chamba Perfecto Vamos Kate No Bien Ya está Vamos, vamos, destruyelo Y si llegamos Cada vez aquí está muy Acelerada pero Muy expuesta Que vaya directo Derechito, derechito, derechito Vámonos, vámonos 31 segundos Creo que sí lo logramos Vamos, vamos Kate Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Hijo, se hubo un golpe 10 segundos A ver si podemos llegar Vamos Kate, vamos Kate Hijo de, creo que no Y un segundo Y no Estuvo cerca Estuvo cerquísima Bueno, de modos Continuamos lo que Era la meta De llegar Kate A destruir las Las torres Las torretas, perdón Y ya nos dio cinco cristales Y más Perfecto Cumplimos con todos los desafíos tácticos Que les ha Puesto lo que es el campo de entrenamiento Y pues bueno Ya me adelanté un poquito del tiempo Pero bueno Aquí vamos a acabar con el video Y bueno chavos Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que me pueden dar un buen like Comentarme Que les ha parecido Este Ciertos desafíos Agregados al campo de entrenamiento Y supongo Que Este va a ser los últimos Que son Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Seis nada más Para poder aprender un poquito más de estrategias Si eres nuevo en esto de Gears Pop Esta sería la buena Elección Para poder Este Aprender ciertas estrategias Que te van a servir a la hora de jugar en línea Pues bueno No me queda más Que agradecer a todos los suscriptores Que me han apoyado Alrededor de estos videos Que he estado compartiendo Tanto en Gears Pop Gears of War Este Dos de la campaña Que ya estamos acabándolo Y los próximos videos Que se vienen En el camino Y bueno No más que Igual pedirles Que si eres nuevo en el canal Suscríbete No cuesta nada Y apóyame con tu buen like Y compartirlo con más gente Y bueno Activar la campanita Se me ha olvidado eso Activar la campanita Para que estén atentos A los próximos videos Y directos Que estaré compartido en mi canal Bueno No me queda más que agregar Que yo soy Vio Rockstar Y nos vemos en la Bye 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 Gracias por ver el video.